¡Oh! 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 ¿Cómo podía demostrar que el Padre su amor cuando a su Hijo va a nacer pequeño salvador al salvador como día y gritar la cena a seguir cuando a su Hijo a osar como a los cielos sí y de la muerte como nos podía enseñar mandó a su Hijo a morir y a resucitar ¡Ah! ¿Qué es lo que nos pide Dios? La fe y la caridad de como Cristo fue y a otros ayudar que pide Dios sé sé como Jesús y de la muerte como nos podía enseñar la fe y la caridad de Dios la fe que Cristo fue y a otros ayudar que pide Dios ser como Jesús 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 Gracias por ver el video.